Soy Nerit Zamayoa, la responsable del laboratorio de metalografía y en este laboratorio nos dedicamos a realizar estudios metalográficos o materialográficos de todo tipo de materiales. Principalmente trabajamos con muestras metálicas, base hierro, aluminio, cobre, titanio y en menor medida con muestras no metálicas, como pueden ser los composites, cerámicos o incluso muestras de origen orgánico. ¿Qué información se puede obtener a partir de un estudio metalográfico? Bueno, pues el estudio más habitual consiste en analizar la estructura del material que está íntimamente relacionada con su historia termomecánica así como con la composición química. Por tanto, en este tipo de estudios podemos analizar si la pieza ha sido tratada correctamente, podemos detectar si se han precipitado fases que pudieran fragilizar la muestra, podemos deducir el proceso de fabricación que ha tenido la pieza, ver si hay defectos como grietas, rechupes, inclusiones, ver el tamaño de grano o incluso también hacemos ensayos de dureza Vickers. En general, estos resultados obtenidos se analizan junto con los resultados de ensayos mecánicos y químicos para poder llegar a una conclusión. Podemos verificar si una pieza tiene unas buenas propiedades para su uso o incluso qué se podría mejorar para llegar a las propiedades deseadas. Los sectores con los que más trabajamos son la industria metalmecánica, la fundición y cirurgia, aeronáutica, eólica... Pero bueno, se puede decir que el servicio que ofrecemos es bastante transversal y que cualquier empresa que trabaje con material metálico podría hacer uso de nuestros servicios. Disponemos de acreditación ENAC para varios tipos de ensayos, acreditación NAZCAP también, y estamos autorizados por la Agencia Espacial Europea para analizar soldaduras de componentes electrónicos. Somos un equipo de personas comprometidas que empatizamos con los problemas de nuestros clientes e intentamos dar la mejor respuesta tanto en calidad como en precio y plazo. ¿Por qué Tecnalia? Somos un centro de investigación y desarrollo, expertos en materiales, contamos con todo el apoyo de los equipos de IMAS de Tecnalia, una amplia red de laboratorios y personal cualificado para ofrecer una respuesta global a los problemas y necesidades de nuestros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!